Uff, me he dejado sorda. Muchos de vosotros estáis ahora de exámenes finales. Imaginaos esta situación. Os dan el examen, no sabéis una mierda, llega el momento de entregarlo y ahí hay una posibilidad. Hay algo que le puedes decir al profesor para que de un modo u otro te apruebe. Yo estoy aquí para ayudarte. Ayer por Twitter creé un hashtag llamado frases para que te aprueben un examen. Si por algún motivo se da la situación que he comentado al principio del vídeo, este es tu vídeo. Este es tu vídeo, tío. Te voy a dar unas cuantas posibilidades y tú ahí ya eliges. Recuerda, vas al profesor, le das el examen en blanco y le dices, me quedan 10 segundos de vida. Tengo diarrea explosiva crónica. Soy manca. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Yo vine a hablar de mi libro. ¡Avada Kedabra! Si me apruebas te doy follow. Yo decía, buharns. Esto es solo una muestra de mi inteligencia. Si te lo enseñara todo tendría que matarte. Mi boli me odia. Era mi primerito día. Tengo Parkinson. No oses cuestionar mi sabia sabiduría. Tu coche es una pelcorsa, ¿verdad? Tengo claustrofobia y no puedo entrar a mi habitación a estudiar. Sé dónde vives. La bomba explotará en 3, 2, 1... Soy tu hijo. Sí, tu hijo. Me dio un ataque de lepra con sida y cáncer, pero ya estoy mejor. Subo gameplays de Minecraft. O me apruebas o te hago un follow. ¡Ya llegó la Navidad! En un universo paralelo todas las respuestas serían correctas. Mi gato se meó en el libro, después mi perro se lo comió y mi casa explotó. Maestro, no tengo brazos. Meh. 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 Sufro una enfermedad por la cual un suspenso más me lleva a la muerte. Yo soy tu padre. Sí, tu padre. Mi padre es del PP y dice que en este sobre va tu aguinaldo. Se me han dislocado los dedos de la mano por coger mal el lápiz a causa de los nervios. Estaba así cuando llegué. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Me sangran los ojos cuando me concentro. Ah, pero que había examen. ¿Y si este examen es solo un sueño y lo que soñamos es la vida real? ¿Leones de haber liar? No haber exámenes en Kazakstán. Soy pelirroja. Con la luna. Si me lo sabía, lo que pasa es que no sabía explicarlo bien. Tengo un hipopótamo. Lo tengo hecho en casa, lo juro. ¿Estás seguro de que me quiere tener el año que viene otra vez aquí? Odor. 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 Le tengo envidia a diva cartagenera. Yo me llamo Rao. No hay huevos. Y bueno, hasta aquí las frases que te van a ayudar a tener un futuro mejor. Muchas gracias a todos los que participasteis en el hashtag. ¿Sabes lo que te puede ayudar a tener un futuro mejor? Darle a me gusta a este vídeo. Aquí. Eso te asegura, vamos, una vida aquí. También me puedes seguir en Twitter y Facebook, si quieres, y suscribirte también. Aquí abajo en los comentarios podéis dejarme frases que creéis que también te ayudarían a que el profesor te apruebe el examen automáticamente. Y por mi parte nada más. Tienes que añadir, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos el próximo lunes y cada día en mi segundo canal y en mi canal de gameplays. ¡Chau! 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 ¡Chau!